Porque para que una relación dure años, se necesita que los dos estén sanos, condición que es muy difícil en nuestra cultura, en nuestra sociedad, o que los dos estén muy enfermos, condición que es muy fácil en nuestra sociedad. Pero no puede durar mucho tiempo una relación donde uno es sano y el otro enfermo. Fíjense bien, donde uno es sano y el otro enfermo, el sano va a hacer todo aquello que le sea humanamente posible por ayudar a su enfermote. Pero una vez que la enfermedad de su enfermo la empiece a dañar, el sano lo va a detectar. Y le va a decir, si es que todavía está sano, le va a decir, ¿sabes qué? Mira, en nombre del amor que una vez te tuve, quiero que sepas que te amo, pero quiero que sepas que no te amo más que a mí mismo. Así que yo ya hice todo lo posible por ayudarte y tú no quieres. Hermano, húndete en donde tú quieras, pero no te puedes llevar entre los pies a la gente sana. Así que es por salud mental mía y de mis hijos que ahí te ves. Pero una persona sana. Muy bien. Hace tres mil años ya se podía leer en los textos lo siguiente. Para quién será el dolor, para quién será la queja, para quién lo ha moratado de los ojos, para quién los añes y gemidos de dolor, para quién las heridas se envaglen, sino para aquel que se detiene mucho tiempo en la bebida, para aquel que va buscando las mezclas entre una bebida y otra. No mires a la copa cuando su color te seduce, porque por tu garganta resbalará fácilmente. Mas al final como serpiente te morderá y te dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que está en la punta del mastil y dirás, me golpearon pero no me dolió, me azotaron pero no lo sentí. Y cuando despiertes, lo volverás nuevamente a buscar. Muy bien compañeros, yo soy Braulio, soy un enfermo matriculismo. Buenas noches compañeros. Esto que estamos platicando ahorita, esta es una cita bíblica, la encuentras en el libro de los Proverbios, capítulo 23, reciclo del 29 al 35. Ahí está en tu Biblia. Seguramente tienes una Biblia, la que tú tengas. En tu Biblia viene un libro que se llama el libro de los Proverbios. Ahí está esto que te acabo de decir. Proverbios número 23. ¿Para quién será el dolor? O sea que esto que te acabo de decir es bíblico. Lo dijo el sabio Salomón. Esto que te acabo de decir lo dijo el sabio Salomón. Generalmente cuando me invitan por primera vez a un grupo que este es la oración, procuro hablar de la genética, de las adicciones. Aunque el tema de hoy es despertar espiritual, no me gustaría hablar de ese tema sin antes comentar algunos aspectos muy particulares que todo el enfermo adicto debe de saber de nuestra enfermedad. ¿Les parece bien? Sí. Entonces, miren, los enfermos adictos independientemente de cuál sea tu adicción, independientemente de lo que te metas, todos los adictos cogeamos del mismo pie. Todos. Muy bien. Primero te debo de comentar que todas las enfermedades también tienen algo en común, todas las enfermedades adictivas. Todas las adicciones tienen algo en común, empezando por el nombre. Si tu adicción es el alcohol, tu enfermedad se llama síndrome de dependencia al alcohol. Si tú lo que te metes es cocaína, se llama síndrome de dependencia a la cocaína. Si lo que te metes es cemento, se llama síndrome de dependencia a los sorventes inhalantes. Si lo que te metes es heroína, se llama síndrome de dependencia a la heroína. Y nada más cambia el apellido. Nada más. Si tu problema es tu mujer o tu marido, síndrome de dependencia a mi costalote. Nada más cambia el apellido. Pero todos los adictos cogeamos del mismo pie. ¿Sale? Y a mí no me hagas caso, ¿eh? Pero dice la psiquiatría que de todas las adicciones, la que más apesta es la adicción por otra persona. A mí no me reclamen ni me veas feo. Ahora bien, todas las enfermedades adictivas, te repito, independientemente de cuál sea la tuya, todas son genéticas. No son hereditarias. Es importante que el enfermo adicto conozca esta situación. Todas las enfermedades genéticas, compañeros, son aquellas cuyo cuadro clínico, te repito, tiene un patrón a heredar de manera obligatoria en la siguiente generación. Hijo de tigre, repito. Eso sería un ejemplo muy llano de lo que es una enfermedad hereditaria. ¿Sale? Todas las enfermedades hereditarias tienen un gen de aparición en la siguiente generación de manera obligada. Esa es una enfermedad genética. Hijo de tigre, repito. Pero, pero las enfermedades genéticas no. Las enfermedades hereditarias sí, así son. Pero las enfermedades genéticas no. Las enfermedades genéticas aparecen por una alteración en los genes, como su nombre lo dice. Si el alcoholismo, en mi caso personal, si el alcoholismo fuera hereditario, yo soy hijo de alcohólico. Todos mis hermanos fuéramos alcohólicos. Ser una enfermedad hereditaria, todos son alcohólicos. Pero en las adicciones no es así. Yo cuando menos tengo cuatro hermanos que no son adictos. Nada más nos tuvo el gen, a mi hermano y yo. Nada más nos tuvimos la enfermedad. Pero, pero vamos a explicar en qué consiste una enfermedad genética. Muy bien. El mejor ejemplo que yo te puedo dar de una enfermedad genética es el síndrome de Down. Todos los que estamos aquí conocemos a los niños Down. Un niño Down puede nacer de dos padres completamente sanos. Un niño no puede nacer de dos padres completamente sanos. La enfermedad no es hereditaria. Es genética. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que se juntan los dos namentos masculino y femenino a través del embarazo, de la reputación, algo pasa en el antro materno producto de una alteración bioquímica de la cual sí, la medicina todavía no sabe por qué se da, pero se da esa alteración genética que condena al niño Down. Fíjense bien compañeros. Hijo de dos padres completamente sanos. Condena al niño Down a nacer con una alteración en el cromosoma número 21 de 46 padres que tenemos todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí tenemos 43 padres de cromosomas. El niño Down puede nacer de dos padres completamente sanos. Cuando su madre lo gesta al interior de su antro materno, algo pasa producto de una alteración bioquímica que condena al niño Down, hijo de dos padres sanos, a nacer con un cromosoma alterado que es el cromosoma 21. Ahora bien, llevado al terreno de la clínica, esa alteración genética en el cromosoma 21 hace que el niño nazca con sus ojitos rasgados, con todos los deditos de la mano del mismo tamaño, con una mancha en la región lumbar y con serias taras neurológicas. Es el cuadro clínico de un niño Down que nació de dos padres completamente sanos, pero que algo pasó en el momento de que su madre lo posiva al interior de su antro producto de una alteración bioquímica. Nace con el cromosoma 21 dañado y te repito, ya sabes cuál es el cuadro clínico de una enfermedad genética, en este caso del niño Down. Me interesa mucho que mis compañeros de enfermedad entiendan este ejemplo del Down, ¿lo entendieron? ¿Se les hizo complicado de entender? Algo pasa producto, te repito, de una alteración bioquímica de la cual si la medicina todavía no saben por qué, en el momento en que la mujer se embaraza, una mujer sana con un marido sano se embaraza y al interior de su antro algo pasa producto de la alteración bioquímica. Esto hace que el niño nazca con una alteración en el cromosoma 21. ¿Sale? Y que ahora ya sabemos que es el síndrome de Down. Bueno, pues a todos los adictos nos pasó exactamente lo mismo que al niño Down. En el momento en que nuestra madre nos gestó al interior de su antro materno algo pasó también producto de una alteración bioquímica de la cual la naturaleza y la medicina todavía saben por qué. Pero, a diferencia del niño Down, tú y yo no tenemos alteración en el cromosoma 21. Si tú y yo tenemos nuestra alteración en el cromosoma 21 tú y yo fuéramos Down. Pero nuestra alteración no está en el cromosoma 21. Tu problema y el niño si padecen alguna adicción está en el cromosoma número 1, 3, 5, 7 y 9. Tú y yo tenemos dañados 5 cromosomas. Si ya no entendiste cómo un solo cromosoma dañado puede dar un niño Down, imagínate tú y yo tenemos 5 cromosomas dañados. Entonces ya te podrás imaginar la clase de finísimas personas que esta tarde, esta noche nos estamos dando cita aquí. Ahorita hablamos del cuadro clínico del adicto. Así como te despaché el cuadro clínico del Down, producto del cromosoma 21, vamos a hablar de cuál es el cuadro clínico del sujeto adictote. ¿Sabes que nada más tiene 5 cromosomas dañados o qué? Ahora, como resultado de esta alteración en estos cromosomas nuestro cerebro desde que nacimos ¿en qué consiste nuestra enfermedad entonces? Como producto de la alteración de los genes que te estoy hablando. Bueno, pues como resultado de esa alteración en nuestros cromosomas tu cerebro y el mío es decir, el cerebro adicto, el cerebro del sujeto adicto no produce una serie de elementos químicos que debiera de producir en condiciones un sujeto normal, el cerebro de un sujeto normal. Ahora ya la medicina sabe que se llaman neurotransmisores. Miren compañeros, para no hacerles el cuento largo, nada más hay dos tipos de drogas, nada más. Las drogas que produce un cerebro sano, porque el cerebro de un sujeto sano, un cerebro sano produce sus propias drogas para que el sujeto se sienta bien sin tener la necesidad de andarse administrando ninguna otra droga de afuera. Nada más hay dos tipos de drogas, las que produce un cerebro sano y que se llaman drogas endógenas, porque endo quiere decir desde adentro. Un cerebro sano produce sus propias drogas desde adentro. El otro tipo de drogas que existe son todas las drogas que nos dan la naturaleza desde afuera. Y que son las drogas que yo me puedo introducir de afuera hacia adentro. Esas drogas se llaman drogas exógenas. Nada más hay dos drogas. Las que producen un cerebro sano que se llaman drogas endógenas y las que producen la naturaleza que se llaman drogas exógenas. Porque esas las puedo, yo me las puedo meter pero desde afuera. Nada más. Muy bien. Ahora bien, ¿cuáles son esos neurotransmisores, esos agentes químicos que un cerebro sano sí produce, pero que el tuyo y el mío no produce? En eso consiste nuestra enfermedad adictiva. Por eso también si tú abres algún libro de psiquiatría te vas a dar cuenta que nuestra enfermedad tiene otro nombre que se llama síndrome del déficit de la recompensa. Así se llama la enfermedad independientemente de cuál sea la condición. ¿Sale? Tu enfermedad se llama síndrome del déficit de la recompensa. Antes que nada, quiero darte la diferencia entre una enfermedad y un síndrome. Las dos son enfermedades, por supuesto, pero nada más a efecto de irnos entendiendo con mayor claridad. Todas las enfermedades son aquellos cuadros clínicos que tienen una única causa. Todas las enfermedades que tengan una única causa son esto, precisamente, enfermedades. Pero todas aquellas enfermedades que pueden tener dos causas o más, se llaman síndromes. Por supuesto, las dos son enfermedades, pero nada más es para describir la complejidad de unas con otras enfermedades. Entonces, tú y yo te repito, dependiendo de lo que te metas, se llama síndrome de dependencia a lo que se meta cada quien. ¿Sale? Pero también tiene otro nombre esa enfermedad, se llama, aquí sí, independientemente de tu droga de elección, nuestra enfermedad también se llama síndrome del déficit de la recompensa. ¿Por qué? Bueno, pues porque tu cerebro no produce sus propios compensadores naturales que lo ayudan a sentirse bien. Por eso se llama síndrome del déficit de la recompensa. Ahorita vamos a ver cuáles son los agentes bioquímicos, esos neurotransmisores, que tu cerebro y el mío no producen. ¿Sale? y vamos a ver qué función tan importante tiene en la vida de cada uno de nosotros y por qué nosotros somos muy distintos de los normales. Seguramente cuando llegaste a tu grupo compañero te dijeron siéntese y escuche porque usted está loco. No sé si se lo dijeron a ustedes. ¿Sí? ¿Sí se lo dijeron? Sí. Porque yo los nueve musanos, ¿eh? Los nueve musanos, lástima que están igual que yo. ¿Sale? Las apariencias se engañan. Ok. Bueno, y si no te lo dijeron yo te lo digo esta noche. ¿Sale? Que estás loquito, hermano y te voy a explicar por qué, ¿eh? ¿Sale? Ok. Si tú padeces algún problema de la personalidad y eres adicto a lo que sea, a lo que sea, ¿sale? Tu cerebro no produce de entrada un neurotransmisor que se llama encefalina. ¿Para qué sirve ese neurotransmisor llamado encefalina? Sirve para regular mis respuestas emocionales y lo que yo siento. Para eso sirve la encefalina. Pero si tu cerebro no la produce no vas a saber ni qué sientes, ni a quién quieres, ni a quién debes de creer, ni no sientes nada. ¿Sale? Un cerebro sano produce cantidades suficientes de beta encefalina. ¿Para qué sirve la encefalina? ¿Sale? Sirve para regular mis respuestas emocionales y lo que yo siento. Para eso sirve. Es un neurotransmisor cerebral, es un agente bioquímico que produce un cerebro sano. Explicamos un poquito mejor esto. Tú vives en un entorno, te desarrollas en un medio ambiente. Ese medio ambiente, tu entorno, a través de lo que tú ves, de lo que tú escuchas, de lo que tú percibes, te está enviando constantemente mensajes. La encefalina cerebral sirve para que tú respondas de una manera correcta a los mensajes que te está enviando tu entorno. por eso ahora podrás comprender allá afuera como la gente dice es que este pote está loco. ¿Cómo es posible que tenga una mujer extraordinaria, unos hijos hermosos, un buen trabajo, un buen empleo, sin embargo, fíjate cómo se destruye. Hace todo para acabar con lo que tiene. mi cerebro, compañeros, no produce encefalinas. La encefalina me sirve a mí para que yo responda de una manera correcta a todos los estímulos que me vienen de acuerdo a responder con rectitud. Pero mi cerebro no produce esa sustancia, ese neurotransmisor se llama encefalina. Sirve, te repito, para regular mis respuestas emocionales, es decir, para regular la forma correcta en que yo respondo a todos los estímulos que me vienen de fuera. Y además, sirve para que yo sepa lo que siento, para que yo sepa a quién quiero, de qué manera lo debo de querer, de qué manera no lo debo de querer, a quién no debo de querer. Pero mi cerebro no produce la escena de vida. Que sirve para saber de entrada qué es lo que yo quiero. Pero el sujeto adicto no se ha caracterizado por saber lo que quiere. Vamos, no se quiere ni él mismo. No puede querer más nada. Por eso, por eso, el sujeto adicto deja de amar al interior de su núcleo familiar a quien debe amar para irse a amar a su comadre, para irse a amar a la mujer del vecino, para irse a amar a la compañerita del grupo. Si no te dijeron que estaba todo, hermano, cuando llegaste a tu grupo, te lo estoy diciendo yo con toda claridad en este momento. ¿Sale? El sujeto adicto no se ha caracterizado si por una serie de respuestas insensatas. El sujeto adicto va de acto de mal juicio en acto de mal juicio. Esa es la característica del sujeto adicto. Puros actos de mal juicio. Y si no me crees, nada más regresamos al cáncer. ¿Sale? Toda la vida del sujeto adicto está plagada de puros actos de mal juicio. Muy bien. Por eso el sujeto adicto le falta la cefalina sirve para que yo sepa lo que siento para amar correctamente. Por eso el sujeto adicto deja de mantener hijos propios para irse a otras casas a andar manteniendo hijos ajeros. Por eso es que en mi casa soy un cuentachiles extraordinariamente avaro para con los míos y extraordinariamente espléndido con la mujer ajena. Esa es la personalidad de un sujeto como yo, compañeros, que carece, te repito, desde que nació. Desde que nació, nació con alteraciones de esos cromosomas que determinan, te repito, que mi cerebro enfermo no produzca encefalina. Que ya te dije ¿para qué sirve? Sirve para regular mis respuestas emocionales y lo que yo siento. Ahora bien, nos falta otro neurotransmisor. Ya te dije que tú y yo somos una finísimas personas. ¿Vale? Nos falta otro neurotransmisor que se llama beta-lipotropina. ¿Para qué sirve este neurotransmisor? Lo que un cerebro sano sí produce. Sirve para trascender los hechos y las experiencias desagradables y aprender. Fíjate bien, sirve para aprender de la tragedia, para aprender de las desgracias, para aprender de dolor, para aprender de las adversidades. Pero tu cerebro no lo produce. por eso es que el sujeto adicto al alcohólico ya lo llevan allá al hospital completamente lleno de mangueras por todo el cuerpo con el rostro abotagado por la ingesta de tanto alcohol y todavía va negando su enfermedad. Le va diciendo a los que lo van viendo no creas que es lo que estás pensando, ¿eh? Lo que pasa es que me hicieron daño los dos kilos de carnitas que me comía ayer. En las mismas gradas de la muerte y la locura descendemos a la botella. ¿Sale? Esto no es sino el resultado de una carencia de la beta de la hipotropina que me sirve para aprender de las experiencias desagradables. Yo tengo muchos pacientes allá afuera que me dicen ¿qué quieres doctor? Fíjate que yo nada más yo nada más una sola borrachera me he puesto y ¿sabes qué? Yo no me vuelvo a embriagar. Yo digo qué bueno él tiene su cantidad su cerebro produce una cantidad suficiente de beta de la hipotropina que le sirve para aprender de las experiencias desagradables para aprender del sufrimiento para aprender del error. Pero no le pidas a un sujeto adicto que su cerebro no produce esa sustancia que le ayuda a aprender del error no le pidas que aprenda. ¿Cuántas tragedias hemos tenido que vivir para empezar medio a intuir que algo como que no anda muy bien en nuestras vidas? Muy bien a nosotros como enfermo adicto nos falta otro neurotransmisor que se llama fíjense este este es el marcador nos falta otro neurotransmisor que se llama se llama beta endorfina fíjate puro nombrecito nuestro cerebro no produce una sustancia química que se llama beta endorfina fíjate hasta el puro nombrecito endorfina ¿como a qué suena? como amorfina ¿no? amorfina ya te dije que el cerebro produce sus propias drogas se llama beta endorfina fíjate ¿por qué se llama beta endorfina? se llama beta endorfina simplemente porque tiene un compuesto bioquímico extraordinariamente parecido a la amorfina de ahí el nombre esta beta endorfina fíjate compañero así como la amorfina es un potente analgésico en los hospitales se utiliza la amorfina para mitigar el dolor físico para mitigar el dolor de las quemaduras el segundo y el tercer grado que son de los dolores más importantes entonces para eso se utiliza la amorfina en los hospitales pues dígate que la la droga anároga a la morfina que produce un cerebro sano se llama beta endorfina ¿pero qué crees? esa sirve así como la morfina sirve para mitigar el dolor físico el sufrimiento físico la beta endorfina sirve para mitigar el dolor el sufrimiento emocional aquí tengo gracias fíjate que importante saber esto tu cerebro y el mío no produce un neurotransmisor que se llama beta endorfina que sirve para protegernos del dolor del sufrimiento emocional por eso es que el adicto tiene una capacidad extraordinaria para estarse regodeando con el dolor le encanta estar sufriendo y además se regodea con el dolor le encanta estar recordando el sufrimiento y se regodea es como aquí hay neuróticos o todos son muy caritos si hay neuróticos en medicina todas las enfermedades que terminen en ico con esa terminación gramatical ico todas las enfermedades que terminen con ico son enfermedades metabólicas ¿qué quiere decir metabolismo? metabolismo quiere decir la forma en que mi organismo maneja o metaboliza lo que yo le introduzco ¿sale? si todos los que estamos aquí fíjense nos tomamos un vaso con agua en media hora nos estamos orinando ¿por qué? porque nuestro organismo metaboliza o maneja correctamente el agua ¿sale? pero todas las enfermedades que terminen en ico son enfermedades metabólicas ¿qué quiere decir eso? que el organismo tiene un problema para manejar o metabolizar correctamente por eso el diabético termina en ico el organismo del diabético tiene problemas para manejar correctamente los azúcares el amidón ¿sale? por eso es que si el diabético se traga un fracito hoy hoy mismo se puede descompensar y puede hacer un coma diabético y morirse y adiós su enfermedad termina en ico es una enfermedad metabólica diabético ¿se entendió el ejemplo? y entonces ¿por qué no podemos entender el alcohico? ¿por qué no podemos entenderlo? así como el diabético fíjense bien tiene un problema para metabolizar correctamente el azúcar el alcohólico tiene un problema para metabolizar correctamente el alcohol y así como si el diabético se traga un gasito hoy se puede descompensar hacer un coma diabético y morirse el alcohólico igual el alcohólico el día de hoy se traga la primera y a lo mejor en la noche ya no la cuenta y también se muere es lo mismo ¿por qué entonces a los alcohólicos nos cuesta tanto trabajo entenderlo? ¿ok? todas las enfermedades que terminen en ICO son enfermedades metabólicas diabético alcohol así como así como así como el alcohólico anda estirando la mano mendigando un trago el neurótico anda estirando la mano mendigando afecto es lo mismo es lo mismo entonces si tu problema es la neurosis se llama síndrome de dependencia al afecto es lo mismo todos los adictos cogimos el mismo pie nuestro cerebro no produce los neuróticos de los que te estoy hablando esto es importante que todos los adictos lo sepan porque entonces te va a caer el veinte de tu extraña personalidad ya para que te vayas desenosando tú no eres responsable por todos tus estallos desvaríos tu cerebro es un cerebro gravemente enfermo pero primero necesitas saber en qué consiste tu enfermedad porque si no vas a seguir creyendo que es un vicio y en tanto sigas creyendo que es un vicio no vas a pedir ayuda ahora fíjense bien fíjense bien seguramente habrán escuchado que el alcoholismo es un vicio ¿se acuerdan? sobre todo antes ahorita ya como todos lo empezamos a manejar como una enfermedad porque realmente es una enfermedad pero antes de unos años para atrás se consideraban y todavía por ahí todavía no sigue considerando hay alguien que sigue considerando no nada más al alcohol a cualquier otra dirección como un vicio ¿lo han oído? tiene su fondo de razón pero vamos a decir vamos a especificar por qué es un vicio miren ¿aquí hay esposas de alcohólicos o nada más? ¿hay esposas de alcohólicos? levante la mano quiénes son esposas o familiares no tienen que ser esposas bueno ok ok entonces bueno fíjense años de convivir con un alcohólico o con un sujeto adicto hará que que el enfermo que el familiar del adicto también termine profundamente enfermo vamos a explicar en qué consiste el vicio de las adicciones el borrachín se enriaba ¿sale? es decir el niño se sura en los cazones ¿sale? el charaquito al otro día sabe que la regó trae la cola entre las patas es decir el borracho o su borrachera anterior ¿sale? sabe que la regó y trae profundos sentimientos de culpa necesita que su mamá lo regañe se sura en los cazones necesita que su mamá lo regañe y su mamá es decir su mujer como está gravemente enferma está subiendo y bajando estados de ánimo ¿sale? dependiendo como esté el monigotote si el enfermote está contento ella está contenta si él está triste ella está triste si él se deprime ella se deprime y nada más subiendo y bajando estados de ánimo dependiendo su enfermote y así se da todo al interior toda la dinámica familiar ¿sale? es un cementerio lleno de un profundo silencio cállate cállate que no ves que tu padre está durmiendo los familiares del alcohólico del adicto se vuelven igual de mendigos antes que él ¿se acuerdan cómo es el vermote? al principio él al principio él era el que hablaba al trabajo ¿sabe? que yo no voy a ir porque fíjese que esto no va de las alquinas ¿sabe? los lunes que está completamente crudo al principio era él el que hablaba ya después empezó a hablar su mujer para reportar un enfermo y se hace igual de mentirosota que él nada más si está esperando la ocasión primero está el terremito subiendo y bajando todos los ánimos con el Jesús en la boca tromándose los dedos ¿dónde estará? ya mató ya lo mataron etcétera ¿sale? víctima de una profunda preocupación por la ausencia de su enfermote de repente lo vendan por la puerta y ese cúmulo de preocupación se convierte ahora en ira y nada más subiendo y lo ha tratado estados de ánimos nada más subiendo y ahora sí llegó el momento tan esperado de la esposa del alcohólico el alcohólico le da tribuna ¿sale? ella ahí va a decirle que su marido llegue completamente nervio porque ella va a canalizar ahora sí toditita su neurosis le va a recordar le va a recordar la entrada a su ascendiente con sanguíneo más inmediato le va a decir difícil etcétera etcétera ¿sale? nada más que y fíjense bien aquí viene el vicio de la enfermedad ¿en dónde está el vicio? en que la mujer al regañarlo otra vez al canalizar toditita su neurosis le está dando otra vez permiso para que se vuelva a zurrar en los calzones ese es el vicio y este vicio puede durar años por eso en el matrimonio de la familia adicta se da la codependencia y los dos se necesitan para ser mutuamente desdichados se necesitan los dos y no se van a dejar ¿eh? mira esposa de albólico si me estás oyendo ya deja de preocuparte o hacerte que te preocupas tu marido no se va a ir de tu casa ¿en dónde van a mantener a tanto huevón parásito? dime no se va a ir no te preocupes ya mejor atiéndete tú ¿sale? porque el familiar del adicto siempre tiene el dedo bien estirado señalando a los demás tú eres el culpable si tú dejaras de beber y se dan cuenta que aunque deje de beber no se acaban los colegios ahora bien ¿qué es el necio? ¿quién estará más enfermo? a ver fíjate bien esposa o familiar de adicto ¿ya te diste cuenta que tu enfermo es un necio? ¿ya te diste cuenta o no? ¿no te has dado cuenta? el alcohol el alcohol le grita al alcohólico usted ya no me debe de seguir bebiendo usted me vuelve a beber y yo lo mato pero pero como el alcohólico parte de su cuadro clínico es que es ingobernable se vuelve a enriagar la droga ya le gritó al adicto la cocaína la heroína la morfina ya le dijo al adictote usted ya no me debe de seguir consumiendo usted me vuelve a consumir y yo lo mato pero como los adictos no se han caracterizado por ser gobernables se vuelven a administrar su dosis el alcohólico y el adicto le gritan a su mujer usted no me vuelva a decir nada la mujer y el familiar del adicto le dicen al adicto usted ya no vuelva a beber usted se vuelve enriagar y yo lo dejo y como el familiar del adicto está gravemente enfermo no lo deja ¿quién estará más enfermo? ¿quién estará más enfermo? miren no es ninguna coincidencia no es ninguna coincidencia que se dé la unión entre un adicto y una neurótica miren discúlpenme casi que el tema parece que es dirigido a las nada nada no es dirigido yo no tengo nada contra nadie no hay nada personal exacto generalmente las esposas de los adictos son hijas a su vez de adictos la esposa del alcohólico tiene un letreo muy grandote aquí que dice se solicita alcohólico y tiene otro si se voltea tiene otro acá atrás dice con experiencia fíjese compañero la esposa del alcohólico como fue hija de un padre alcohólico obviamente fue hija de una neurótica entonces la hija del alcohólico tiene a su madre en un pedestal como si su madre hubiera sido mártir no es de que que cree doctor no mi madre era una santa su madre era una empinada pero ella dice que era una santa sale esto compañeros esto de las enfermedades adictivas es de vida o muerte y se tiene que tratar como tal por eso por favor disculpen les ofrezco una profunda disculpa una sentida disculpa por la dulzura de mis conceptos pero esto se tiene que manejar con la crudeza que tienen entonces no es una vera casualidad que la mujer del alcohólico haya escogido por compañero como padre de sus hijos a otro enfermote igual que ella los dos vienen arrastrando desde su más tierna infancia profundos trastornos de personalidad mira mi no me creas pero dice la psiquiatría que en una reunión de 500 personas donde no se conoce nadie nadie se conoce son 500 personas el alcohólico va a distinguir a su mujer y la hija del alcohólico ha descubierto al que será futuro padre de sus hijos y nadie se conoce pero ellos no es no es les repito ninguna coincidencia que se encuentre se necesitan los dos para hacerse ya dijimos mutuamente desdichados ¿sale? la esposa del alcohólico que tiene un profundo sentido de maternidad encuentra en el enfermote en su alcohólicín excelente caso de cultivo para vertir en él su profundo sentimiento de maternidad y se convierte en un hijote más el alcohólicín es un hijo más del matrimonio por eso el resto de los hijos del núcleo familiar son hijos abandonados la mujer por estar cuidando su alcohólicote descuida el resto del núcleo de la familia ¿y qué creen? te repito y no se van a separar los dos se necesita se llama codependencia esta codependencia puede durar años estadísticamente hablando es más fácil que se separe uno de los dos cónyuges que llena un grupo de recuperación y el otro no porque para que una relación dure años se necesita que los dos estén sanos condición que es muy difícil en nuestra cultura en nuestra sociedad o que los dos estén muy enfermos condición que es muy fácil en nuestra sociedad pero no puede durar mucho tiempo una relación donde uno es sano y el otro enfermo fíjense bien donde uno es sano y el otro enfermo el sano va a ser todo aquello que le sea humanamente posible por ayudar a su enfermote pero una vez que la enfermedad de su enfermo la empiece a dañar el sano lo va a detectar y le va a decir si es que todavía está sano le va a decir ¿sabes qué? mira en nombre del amor que una vez te tuve quiero que sepas que te amo pero quiero que sepas que no te amo más que a mí mismo así que yo ya hice todo lo posible por ayudarte y tú no quieres hermano húndete en donde tú quieras pero no te puedes llevar entre los pies a la gente sana así que es por salud mental mía y de mis hijos que ahí te ves pero una persona sana una persona sana por eso yo te pregunto ¿quién crees que esté más enfermo? ¿el adictote o su compañero? compañero y no se van a separar te repito los dos se necesitan para hacerse mutuamente desdichados ¿sale? por eso fíjate cómo fíjate cómo terminan durmiendo los dos como las nalgas las nalgas ¿qué estoy pensando? ¿qué estoy pensando? como las águilas del escudo del UNAM nalga con nalga ¿sale? pero necesita saber que ahí está a su lado su neurótico o su adicto ¿sale? necesita tocarlo aunque sea con un pie hacer tierra con él para sentir que ahí está su permote si no, no logra considerar el sueño así de graves son nuestras enfermedades adictivas ¿sale? bueno continuando continuando con el tema me retomo nuevamente el tema a los adictos te repito y este es nuestro marcador genético nuestro marcador genético es el siguiente a todos los adictos independientemente de cuál sea tu adicción a todos los adictos nos falta otro neurotransmisor que se llama receptor D2 de la dopamina ¿sale? este receptor D2 de la dopamina es importante que lo entiendas porque este es nuestro marcador genético te repito ¿sale? este es el que nos hace padecer la enfermedad genética de la adicción se llama receptor D2 de la dopamina todos los que estamos aquí seguramente has escuchado hablar de esa palabra dopamina te lo explico la dopamina si la produce tu cerebro y el mío se llama hormona de la felicidad sirve para que te sientas bien feliz la dopamina y te repito tu cerebro si la produce pero te voy a explicar cuál es la falla genética para que la dopamina llegue hasta su destino y te haga sentir bien fíjate la célula la célula del sistema nervioso se llama neurona una neurona tiene terminales nerviosas en donde esas terminales nerviosas se unen a las terminales nerviosas de otra neurona entonces las terminales nerviosas de una neurona hacen contacto con otra y esos contactos se llaman sinapsis a través de esos contactos la neurona le pasa información a la otra y le dice ¿qué crees? debemos de ser profundamente felices tú y yo porque en este momento nuestro cerebro está produciendo cantidades importantes de dopamina pero para que esta neurona a la que se le está pasando la información reciba la información esta neurona debe de tener en sus terminales nerviosas otra sustancia que se llama receptor de la dopamina es decir necesita tener la manopla le van a aventar la pelota pero necesita una manopla para cacharla ¿se entendió? esta tiene la información y le grita debemos ser felices nuestro cerebro está produciendo endorfinas cantidad importante de dopamina esta aquí no oye ¿qué hace? por eso se llama receptor de la dopamina tu cerebro y el mío si produce dopamina lo que no produce es el receptor con que la reciba ¿me entendiste? sí por eso el sujeto adicto puede que tenga en su casa todos los elementos que lo hacen sentir bien están sus hijos está su marido está su suegra a lo mejor por eso se siente un desgraciado pero teniendo todos los elementos que le pueden proporcionar dicha placer por eso los alcohólicos y los adictos compañeros seguramente lo has escuchado en todo no nos calienta ni una ventada de madre por eso es que ya fuera los normaloides no nos pueden entender ellos su cerebro produce dopamina y la otra sí tiene su receptor ellos se sienten bien sin necesidad de administrarse nada pero tú y yo no tú y yo no por eso tú y yo teniendo todos los elementos que constituyen nuestra felicidad en nuestro hogar tenemos que salir a la calle a reventarnos toditito por esa sensación de profunda soledad más adelante me acuerdo de hablar de la soledad bueno para terminar de despachar rápido ese tema ya nos falta porque este receptor dopamina que te estoy diciendo tiene una doble función ¿sale? esta función es la de percibir el bienestar que me rodea y disfruta pero no la percibo porque aunque me griten que todo está bien esta no cacha no entiende lo que le estás diciendo por eso es que el adicto puede estar en el estadio azteca completamente lleno y él se siente completamente así ok hasta aquí le paramos con esto de nuestra enfermedad esto que te acabo de decir es la causa biologicista de nuestra enfermedad espero que lo hayas entendido que te quede muy claro hasta aquí quiero decirte que no es el tema de hoy así que voy a empezar muy bien el tema de hoy se llama despertar espiritual para tener un despertar espiritual tú y yo necesitamos primero saber quién dices tú que eres qué piensas de ti porque seguramente alguien te dijo por ahí que esta pregunta es la más importante de tu vida y te la llegaron a ser o tal vez te la hayas hecho tú pero seguramente sabes que esta es la pregunta más importante de tu vida ¿quién eres? ah no yo soy Braulio no te pregunté cómo te llamas no te pregunté cómo te llamas te pregunté quién eres tú me vas a decir que yo soy un hijo de Dios entonces ¿por qué no te has comportado a la altura de esa bendición? por eso pero ¿qué crees? lo más divertido de toda esta situación es que esa no es la pregunta más importante fíjate esa no es la pregunta más importante la pregunta más importante es a partir de esta noche a partir de este momento ¿quién quiere ser? independientemente de la religión a la que tú vayas todos los que estamos aquí todos mis compañeros saben que aquí todos los credos son bienvenidos todos los credos son bienvenidos yo conozco muy buenos cristianos y pésimos cristianos conozco muy buenos testigos de Jehová y pésimos testigos de Jehová conozco muy buenos mormones y pésimos mormones conozco muy buenos compañeros doble A y pésimos compañeros que no tienen nada que estar haciendo aquí más adelante hablaremos de ellos ¿sale? más adelante hablaremos de los padres perdón de los compañeros perdón le dice el maestro al discípulo Dios es el gran desconocido no te puedo decir absolutamente nada de él porque Dios es inaprensible no se deja aprender en un concepto Dios es inconceptual no lo puedes conceptuar la mente finita la que tendrá un fin es incapaz de conceptuar a la mente infinita todo esto todo esto le decía el maestro al discípulo y le dice el discípulo maestro entonces si como tú dices que Dios es el gran desconocido que tú y yo nos podemos pasar cuarenta días y cuarenta noches y que estemos coqueteando el fracaso maestro entonces porque si como tú dices que Dios es el gran desconocido maestro entonces ¿por qué hablas tanto de él? le dice el maestro yo también te voy a hacer otra pregunta dice dime ¿por qué canta el pájaro? y después de unos profundos momentos de reflexión el alumno le dice maestro no sé por qué canta el pájaro y le dice el maestro mira el pájaro canta no porque tenga algo que decir el pájaro canta porque en su corazón tiene una profunda necesidad de expresar un canto y sabes que compañero así es tu corazón y así es el mío tenemos una profunda necesidad de hablar de Dios aun cuando no podemos decir absolutamente nada de él ¿y por qué no podemos decir nada de Dios? ah porque una de las características de Dios es que es inefable en el castellano antiguo la palabra F al castellano actual se cambió por la letra H antes era inefable ahora es inhablable no se puede hablar de lo inefable una de las características de Dios es precisamente que es inefable no se puede hablar de él y si no me crees fíjate dicen los textos sagrados de cualquier libro que tú tengas por sagrado el que tú me digas dicen los textos sagrados que a Dios el Padre al constructor al hacedor de las cosas no le ha visto ojo humano al Padre al hacedor al constructor a ese no le ha visto humano Moisés que ha sido uno de los hombres más santos que ha parido nuestro planeta y fíjate bien cuando yo supe quién era un hombre santo un hombre santo es aquel capaz es aquel que es capaz de estar en lo que está en el momento en que está como tú en este momento si no estás pensando cómo pusieron a tu mujer o cómo la tienen ahorita porque si lo estás pensando estás perdiendo la santidad otra vez te lo explico el hombre santo es aquel que es capaz de estar en lo que está en el momento en que está es decir aquel que no tiene distracción para nada más que estar en lo que está en el momento en que está bueno pues Moisés era un hombre de esos ¿sale? Moisés era un hombre santo porque tenía la facultad de estar en lo que estaba en el momento en que estaba es decir el hombre santo compañeros es el hombre de las 24 horas y ni un segundo más lo único que me preocupa es aquí y ahora que están viviendo mis niños ese es el hombre santo más adelante hablamos de eso ¿sale? lo cierto es que cuando Moisés estaba en el monte de Sinaí se le aparece el poder superior y como los textos sagrados dicen que ningún hombre sobre la faz de la tierra ha visto a Dios en Padre al Creador cuando se le apareció a Moisés que es un hombre santo se le apareció en forma de fuego en forma de zar saliente dicen los textos sagrados es decir se le apareció en forma de una llama de una llama de fuego y que le dijo Moisés quítate las sandalias porque estás en tierra santa quiero que vayas al pueblo de Egipto en donde se encuentra el pueblo de Israel sumido en la más profunda de las esclavitudes y quiero que saques al pueblo de Israel de Egipto y dicen los textos sagrados que Moisés era alcohólico porque luego luego dijo señor yo ¿por qué? ¿por qué señor? pero como los textos sagrados dicen que los designos de Dios son inescrutables que Moisés terminó diciéndole está bien señor pero si quiera dime ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿qué le voy a decir al faraón cuando yo vaya a sacar al pueblo de Israel? ¿qué le voy a decir que voy de parte de quién o qué? y es ahí compañeros en donde en donde el poder superior decide revelar su nombre ¿se acuerdan? y dice dile al faraón que yo soy el que soy por eso yo te pregunto a ti ¿tú quién eres? porque fíjate bien cada vez que tú vayas al templo aunque tú escojas vas a ver una palabra en alguna pared esa palabra es J-H-B-Chica-S en alguna nada más J-H-S es el nombre de Dios compañeros está escrito en griego las letras griegas las lenguas griegas no tienen vocales son puras consonantes por eso tú ¿cómo pronunciarías el nombre de Dios? J-H-B-Chica-S lo pronunciarías algo así como Yus algo así como Jehová como Yahvé como Joshua como Jesús pronúncialo como tú quieras Dios no se enoja estamos hablando del mismo pero la traducción del nombre de Dios en castellano simple es yo soy pero fíjate lo importante de esta expresión dice dice algún principio metafísico cristiano compañeros que el pensamiento positivo atrae a pensamientos similares a pensamientos positivos pensamientos negativos atraen a pensamientos negativos entonces compañero fíjate fíjate bien cada vez que tú pronuncias esa esa expresión yo soy estás echando por delante el nombre de Dios y estás decretando lo que dices que eres por eso ya no te preguntes por qué estás tan jodido te la pasas lamentando es que yo soy muy huevón es que yo soy muy enfermo es que yo estoy desocupado y fíjate bien cada vez que pronuncies que yo soy estás echando por delante el nombre de Dios y estás decretando la gota de agua no es el mar pero es parte del mar porque comparte sus elementos más íntimos dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno la gota de agua no es el mar pero es parte del mar tú no eres Dios pero eres parte de Dios porque comparte sus elementos más íntimos que es el espíritu y de una vez te lo adelanto el único regalo que te ha hecho Dios se llama libre albedrío y tú eres autónomo Dios es autónomo Dios hace lo que quiere y deja de hacer lo que quiere es autónomo y a poco tú no dice en nuestra literatura el látigo del alcoholismo el látigo de la adicción nos trajo hasta aquí no estamos aquí por buenitos estamos aquí por todo el el desmadeje de actos de buen juicio que hicimos allá afuera una serie de actos equivocados nada más susceptibles susceptibles de corregirse susceptibles de corrección depende de ti nada más por eso fíjate bien ahora cada vez que vas a decir lo que eres fíjate bien lo que vas a decir porque estás cada vez que dices lo que eres estás echando por delante el nombre de Dios estás echando por delante el yo soy que vive en ti la parte de Dios que vive en ti se llama yo soy por eso cada vez que tú dices que eres algo espera a ver los resultados sorprendentes sea lo que digas que eres pero por favor ya no te crees mejor cada vez que dices que eres algo di algo bueno di algo bueno porque que crees mira seguramente habrás escuchado de Dios el Padre el Hijo y el Espíritu seguramente habrás escuchado de la Santísima Trinidad o de el yo el ello y el super ello o el consciente inconsciente subconsciente o de alma mente y espíritu llámalo como tú quieras las doctrinas lo llaman Santísima Trinidad quienes saben de relaciones interpersonales compañeros saben que todo empieza con un pensamiento para que este objeto haya sido posible alguien tuvo que pensar primero en él para que este objeto para todo lo que tú ves alguien tuvo que pensar primero esto quiere decir que la presencia de Dios el Padre la mente creativa inicia con un pensamiento tú tienes un primer pensamiento y ahí aparece el Padre por favor no esperes no esperes ver a un viejo de luenga barba por favor compañero uno de los errores más frecuentes en los que suele incurrir el hombre y la mujer es hacer de Dios un Dios antropomorfo un Dios con forma de hombre y ahí es en donde ya no opera la verdadera del asunto abre tu libro el libro más hablado que tú tengas y busca busca por ahí qué es lo que Dios dice de él mismo de él mismo refiriéndose él a su persona qué dice que es y si ya lo abriste compañero ya lo revisaste te darás cuenta que dice Dios refiriéndose a él mismo no lo que dicen las religiones qué dice Dios del mismo él dice yo soy la vida no dice así y qué es la vida todo lo que tú ves todo lo que tú ves es Dios de tal manera que estás en Dios por eso por eso Juan el apóstol en su evangelio dice en él nos movemos en él estamos si me hago para acá estoy en Dios si me hago para acá porque Dios dígate bien ¿estás de acuerdo en que Dios es absoluto? ¿sí? esto quiere decir que entonces Dios es todo ¿verdad? pero si Dios es todo entonces también Dios es nada ¿verdad? ahí ya como que nos cagas ya no pagó el pensamiento ¿verdad? a ver ¿Dios es todo sí o no? sí ¿sí o no? sí y la nada ¿es parte de todo o no? sí también ¿entonces Dios es la nada también o no? sí lo que pasa es que ahí ya vienen fíjense ahí ya vienen algunos conceptos de racionalidad que en nuestro cerebrito ya no nos van a entender por eso vámonos por la ligera ¿no? ¿sale? Dios entonces es todo y todo cuando decimos todo es todo ¿sale? el espacio la distancia que hay entre tú y yo ahí está también Dios no es vacío es espacio ocupado por Dios porque Dios es todo según dice ¿sale? porque Dios es la vida entonces a ver si Dios es la vida Dios es este aire este oxígeno sí y si no me creas deja de respirar un minuto Dios es todo o sea tú eres porque si Dios es todo tú eres parte de Dios ¿te gusta o no? entonces fíjense yo no le puedo hacer el daño a alguno de ustedes porque yo junto contigo soy parte de todo es decir tú y yo somos uno solo tú y yo somos uno solo porque somos parte de todo somos parte de Dios entonces yo no le puedo o sea yo no le puedo hacer daño al todo o aparte de todo sin sacar mi propio daño porque yo soy parte de él entonces todo inicia con un pensamiento un pensamiento sin efecto lo que tú pienses bueno o malo trae un efecto por eso dicen los diez mandamientos que no se puede pronunciar el nombre de Dios hermano fíjate bien por eso lo que tú digas que eres no será hermano eso se va a producir en tu existencia el nombre de Dios no se pronuncia en vano es decir el pensamiento no es hermano todo pensamiento trae un efecto bueno o malo según lo crees tú lo crees de crear no de creer de crear entonces y luego fíjate siguiendo con la Santísima Trinidad todo inicia con un pensamiento y ahí está la presencia creadora del Padre en el primer pensamiento luego dicen los textos sagrados y aquí que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y es el hijo ¿se acuerdan? y dicen los textos sagrados que el hijo es el verbo ¿no? entonces dígense primero aparece un pensamiento luego ese pensamiento tú le das vida a través de articularlo con la palabra y sabes ¿qué poder creativo tiene primero el pensamiento y la palabra? un extraordinario poder creativo y luego aparece el espíritu que es la acción es la Santísima Trinidad todo lo que tú ves se produjo por la presencia de estas tres personalidades divinas el padre que es el pensamiento inicial el hijo que es la palabra y la acción que es el espíritu es la Santísima Trinidad ¿sale? por eso aquí en el grupo y en tu grupo mis compañeros subrayan mucho la extraordinaria importancia de la necesidad de que alineen los chakras y que el pensamiento sea congruente con lo que dices y que con lo que dices sea congruente con lo que haces que se alineen los tres pensamiento palabra y obra pero los adictos no nos hemos caracterizado por esta bendición sigue manifestándose mi locura pienso una cosa ladro otra y hago otra completamente desintegrado y así no quiero que mis actos sean actos de mal ruido por eso fíjate bien tú no eres Dios pero eres parte de Dios porque porque Dios es el Dios hoy ¿de acuerdo? cuando menos es lo que Él dice a mí ni me veas feo ni con cara de incredulidad Dios dice que Él es ahora si me permiten fíjense bien hablar de algunas grandes personalidades que han parido que han parido de algunos de los grandes hombres que han parido nuestro planeta si me permiten hablar del Maestro Jesús como hombre como hombre Jesús refiriéndose a su persona dijo yo soy el camino ¿no dijo así? pero dígate yo soy el camino la verdad y la vida pero dígate bien que no quiere que nos sigas a Él y hagas una religión a propósito de su persona de Él ¡no! tiene que tú te lo digas tú mismo que tú reconozcas en ti esa santidad ese estado crístico y que tú también digas si es cierto Maestro Jesús gracias por ayudarme a entender que al igual que tú yo soy el camino la verdad y la vida para conmigo mismo ¿se entendió? por eso es que aquí me dijo tanta confusión compañero tu padrino no es el camino ¿cómo andamos de ti? dicen dicen algunos textos históricos que ha habido grandes maestros a lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchos grandes maestros por ahí me voy a permitir hablar de Krishnamurti Krishnamurti a finales del siglo XVIII y principios del XIX era un niño que a los 10 años de edad era extraordinariamente flacucho debilucho enfermizo se andaba se andaba muriendo cada rato de catarritos y de pulmonías pero tenía una extraordinaria estatura espiritual en aquella época existía una religión llamada teosofía o hermandad blanca pues este niño de 10 años le daba la vuelta a los chicarcones de su religión por eso los líderes de la hermandad blanca seguían esperando a su mesías y descubrieron en Krishnamurti un sujeto de extraordinaria estatura espiritual y dijeron este es el mesías que hemos estado esperando Llevémoslo con los maestros más grandes del medio oriente y de la India para que lo edifiquen y ya se imaginarán a un pequeñito de una extraordinaria estatura espiritual a los 10 años ya se imaginarán la estatura espiritual que tenía después de 20 años que estuvo con los mejores maestros del medio oriente ya se imaginarán la estatura espiritual de Krishnamurti cuando regresa a la hermandad blanca a la teosofía a los 30 años de edad ya se imaginarán a los líderes religiosos de la teosofía ya les andaba por entronizar por entregar el trono a Krishnamurti y se abocaron a hacer el magno evento de entronización de Krishnamurti y era su mesías que estaban esperando estaban más de 30 mil hombres congregados en el magno evento hasta delante de aquella época los chicargones que pase Krishnamurti Krishnamurti eres nuestro mesías este es el magno evento que hemos hecho para entregarte tú eres el mesías que hemos estado esperando mesías por favor sube a la tribuna abórdala y regálanos díjenos unas palabras dicen los textos sagrados que a los buenos hombres por sus frutos los conoceréis que algunos son los rapaces disfrazados de ovejas pero que a los buenos hombres por sus frutos los conoceréis fíjense compañeros ¿qué trabajo le hubiera costado a Krishnamurti seducir a todos sus hermanos y engañarlos? el hombre compañeros desea ser engañado el hombre anda eternamente buscando un engañador por eso ¿te acuerdas cuando tu mujer o tu compañero te engañaron? ¿te acuerdas cuando lo viste salir del hotel? ¿pero que no lo querías creer? ¿te acuerdas como caíste como niña llorando con un llanto muy amargo abrazándote a sus pies y diciendo no me abandones ¿qué no sabes que sin ti soy un ser completo completamente sumido en las más profundas de las indefensiones no me abandones dime que no es cierto y te creeré el hombre quiere ser engañado anda buscando un engañador quiere que aparezca su príncipe azul quiere que aparezca su hada madrina un engañador un engañador y luego por eso toca uno la puerta y dice disculpen aquí es una junta de engaños me dejan entrar y luego luego el padre dice sí siéntese y escuche qué fácil hubiera sido compañeros para Krindamurti engañar a sus hermanos que querían ser engañados pero ¿qué crees? dicen los textos cerrados que a los buenos hombres por sus frutos los concedéis por eso palabras más palabras menos Krindamurti les dijo lo siguiente les dijo Dios es la tierra sin rutas no es posible llegar a Dios a través de ninguna religión oficialmente realizada si andas buscando a Dios lo tendréis que buscar por tus propios medios porque la religión verdadera es la tuya con él la de cada quien con él Dios es el gran desconocido es imposible llegar a Dios a través de ninguna religión oficialmente establecida si andas buscando a Dios no me sigas a mí yo estoy tan confundido como tu padrino y como tú todo esto le dijo Krindamurti un hombre de una profunda estatura espiritual fíjense nada más que fácil hubiera sido para Krindamurti engañarlos seguramente ustedes saben que hay dos sectas religiosas donde se para el padrino y les dice hermanos Dios me habló esta mañana establecí comunicación con Dios a través del teléfono rojo me manda un mensaje y un saludo muy fraternal para ustedes dice que si nos tomamos este veneno todos juntos nos está esperando con los brazos con las piernas y con todo abierto y allá va toda la tribu a envenenarse seguramente han escuchado de este tipo de cosas no estamos hablando de nada pero te repito que fácil es engañar a aquel que desea ser engañado por eso aquí en Acólicos Anónimos vas a encontrar lo que andas buscando si andas buscando engañador aquí sobran bienvenido este es el lugar pero si andas buscando sobriedad y salud aquí está esto aquí está esto ahí están los principios el buen padrino lo es a pesar de su grupo ¿me entendiste? sí como dice el maestro el que tenga oídos que oiga dicen los textos sagrados ah no perdón continuando con Kriya Moti dice la historia que a partir de ese momento la teosofía o hermandad blanca se desintegró se acabó la teosofía que los grandes líderes religiosos de la teosofía empezaron a a condenar a Kriya Moti Kriya Moti es un ángel caído si faltas a tus juntas no pregunten por qué recaes y toda una serie de terror espiritual compañeros miran Dios o la vida te ama tanto que es un caballero y te ha hecho una serie de promesas que aunque tú las desconozcas no hay problema él es un caballero y te las cumple por eso dice una promesa de Dios el que habita al abrigo o al amparo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente no dice morará bajo la sombra del padrino no dice así no dice así si tú te agarras de la mano de Dios o de la vida que es lo mismo ya dijimos ¿no? pero fíjate ahora retomando esto del concepto de Dios como la vida si tú haces de Dios un Dios antropomorfo con forma de hombre pues qué fácil es reclamarle a alguien porque alguien tiene que tener la culpa o la responsabilidad de mis extraños es la Dios y Dios es buen pretexto ¿en dónde estabas tú? cuando a mí me pasó esto ¿me pasó aquel? ¿en dónde estabas? qué cómodo es ¿eh? pero si le das un poquito de calidad al concepto de Dios y te das cuenta que Dios es la vida a ver reclámale a la vida ahora ya no reclames a un anciano de longa barba que no se puede defender reclámale a la vida mira en dónde estabas tú pues ahí es donde tú estabas pero el único responsable es usted y te vas a dar cuenta de que tú estás sentado en el aire ¿dónde te agarras? si tú eres el único responsable de todo lo que te ha pasado nada más tú Dios o la vida ya te regaló lo único que te pareces a Él que se llama Libra que es la facultad de hacer lo que te plazca tú puedes hacer o deshacer Dios por eso te regaló Libra que Dios en eso te pareces a Él todas nuestras religiones nos han enseñado un concepto de Dios muy equivocado un Dios que te va a castigar porque si haces esto deja no es cierto no ¿qué clase de Dios sería que te regaló el Libra albedrío y si tú lo quieres utilizar mal Él te va a castigar porque ¿qué clase de Dios sería? Él te regaló el Libra albedrío y quiere que hagas con Él lo que tú quieras fíjate se trata de un Dios de amor no un Dios de obediencia Dios ni siquiera quiere que lo obedezcas Dios quiere que hagas con lo que te regaló lo que tú quieras fíjate nada más así de grande es el amor de Dios el amor que te tiene en la vida haz lo que quieras hacer nada más si puedes si quieres si puedes si quieres no dañes porque acuérdate que no podemos dañar el todo sin sacar el propio daño de ahí de ahí en fuera lo que tú quieras quieres tener amante lárguese al cerro allá donde no dañe usted a nadie ¿sale? porque quiero decirte una cosa nadie es nadie para limitarte lo que tú quieres hacer si quieres tener amante tenga su amante ¿sale? tenga su amante ¿sale? pero lárguese al cerro en donde no dañe usted a nadie ¿sale? ese es el principio que les voy a decir otra cosa miren compañeros los principios son principios universales que se aplican aquí y en alfa centavro no aquí en China porque aquí en China estamos hablando del mismo lugar aquí en alfa centavro sale otra galaxia los principios universales son aplicables en todo momento y en todo espacio en todo lugar y compañeros hay un principio que es el principio del placer ¿lo conocen? el principio del placer dice que cuando el placer llegue a tu casa y te toque la puerta y te digas oye placer más te vale que ya abras pero se requieren tres condiciones para que ya abras ¿sale? que no dañes tú puedes procurar todo el placer que quieras pero no dañes no te lleves en tu forma insensata de ser a terceros inocentes ¿por qué? ¿qué crees? no sé si seguramente te ha pasado ¿te acuerdas cuando te tocó el placer algún día en tu casa y dijiste no porque yo estoy en alcohólicos alónimos y te acuerdas como después dices maldita sea si yo no le iba a hacer daño a nadie y eso también te puede llevar a la brochera te lleva a la depresión te lleva a la represión y la depresión también es sufrimiento por eso te digo cuando el placer llegue a tu puerta y toque ábrele ábrele siempre y cuando no dañes a nadie fíjate bien no dañes a ningún tercero inocente y que tampoco te hagas daño tú mismo pero ¿qué crees? aquí es en donde viene el problema porque fíjate seguramente ya sabes que se necesitan tres cosas si quieres tener amante ya la sabes ¿te interesaría saberlo? o lo dejamos para las dos una vez que viene para la próxima ok para la próxima el coordinador quiere saberlo nada más porque la conciencia se manifestó primer requisito si quieres tener amante primero tener mucho dinero tener mucho dinero porque ¿qué creen? un amante cuesta por supuesto segundo requisito segundo requisito estar recuperado porque fíjense el enfermote como yo lo que lo seduce del encanto del enamoramiento es la conquista yo quiero conquistar mía o de nadie y dígense compañeros curiosamente dice la psiquiatría dice la psiquiatría que la mejor de las relaciones amorosas la más sana es la del colchonazo fíjense la de aquella de que el otro día si te vi ni me acuerdo dice la psiquiatría dice la psiquiatría que la más sana de las relaciones amorosas es la del colchonazo la que el otro día si te vi ni me acuerdo porque no involucras emociones porque no dañas a terceros porque no te haces a youtube pero que creen al enfermote como yo ese tipo de relaciones no nos entusiasma yo quiero la conquista mía nada más mía es un sujeto completamente enfermo entonces primer requisito si quieres tener amante estar recuperado segundo requisito para tener amante tener mucho dinero y tercer y último requisito tener muy poca madre eso sí lo cumplimos eso sí lo cumplimos no lo cumplimos el tercer es lo más caro eso este es el único requisito que yo cumplo a la validad en cuando estuve en la llena pero entonces acuérdense compañeros cada vez cada vez que dices lo que eres estás poniendo en el universo palancas invisibles en movimiento que tarde o temprano traerán a tu vida aquello que estés decretando ¿sale? entonces a partir de repito a partir de ese momento estamos regresando al tema de Cristina Multi a partir de ese momento termina la hermandad blanca y todavía fíjese Cristina Multi continuó su discurso palabras más palabras menos siguió diciendo yo sé que a partir de esta noche muchos de ustedes harán nuevas religiones será problema de ustedes será problema tuyo si quieres seguir engañando a tus hermanos pero yo he entendido que no debo de ser muletilla de nadie todo esto desde siempre Cristina Multi y a partir de ese momento se hicieron nuevas religiones porque ya saben ustedes que para abrir un nuevo grupo lo único que se necesita es un resentimiento entonces compañeros nos la podemos pasar platicando de todas estas cosas pero yo soy muy respetuoso de las autonomías me quiero despedir de ustedes recordando alguna algún par de citas bíblicas más el maestro Jesús era un hombre tan santo que ya saben que eres un santo aquel que es capaz de estar en el momento y además que creen un hombre santo es aquel que es feliz un hombre santo es decir el hombre feliz no tiene tiempo para desperdiciarlo en tristezas en depresiones por eso el maestro Jesús compañero que era el hombre de las 24 horas ¿cómo podemos saber que el maestro Jesús era el hombre de las 24 horas porque decía hey ¿qué les parece si somos profundamente felices pero qué creen tiene que ser aquí y ahora? así decía el maestro Jesús porque el maestro Jesús sabía por eso nos dijo no te preocupes por el mañana cuando el mañana llegue traerá su propia preocupación por eso ¿qué te parece si nosotros somos felices ya no desplendecimos el tiempo ya no seamos tú y yo tan insensatos lo único que tenemos son estas 24 horas ¿por eso qué te parece decir maestro si somos felices tú y yo pero qué crees tiene que ser aquí y ahora porque no existe otro momento mañana cuando llegue se va a llamar hoy por eso estaba una reunión así más o menos como esta y apareció por ahí un alumno corriendo y llegó buscando al maestro y le dice oye maestro maestro es cierto que aquí en esta reunión va a tener lugar un momento de iluminación sí le dice el maestro aquí va a tener un lugar va a tener va a tener verificativo un momento de ilusión le dice el alumno oye maestro no sabes como a qué hora será porque yo no veo nada y le dice el maestro precisamente en este momento se está dando la iluminación y le dice el alumno maestro entonces ¿por qué yo no veo nada? dice porque para estar en la iluminación se tiene que estar aquí y ahora y generalmente tú vienes a tus juntas te la pasas haciendo guacamole y tu mente está en otro lado en otro tiempo y en otro espacio la iluminación hermanos está aquí y ahora este es el momento para decirle a todos aquellos seres que amas este es el momento para decírselos mañana ya no estarán para escucharte ni para decírselos por eso ¿cuánto tiempo tiene que no le dices a aquellos seres que los amas que los amas? ¿cuánto tiempo tiene que no se te va la vida en un buen apretón de brazos? que se te vaya la vida en un profundo abrazo es lo único que tenemos aquí y ahora aquí y ahora mañana cuando llegue se llamará hoy y traerá sus nuevas preocupaciones dicen los textos sagrados que el maestro Jesús era un hombre tan santo es decir que vivía en el momento en que estaba sin tener distracciones para nada más que en el momento que estaba en lo que estaba ¿sale? el maestro Jesús es un hombre tan santo que tuvo la facultad para reprender a los elementos ¿se acuerdan? cuando dicen los textos bíblicos que era una tarde que el maestro había estado 40 días y 40 noches en el desierto y que regresó y le pidió permiso a sus amigos los pescadores de descansar en su barca ¿y se acuerdan cuando la barca se hace a la mar y que empezó la tempestad? ¿se acuerdan? dicen los textos sagrados que al principio los amigos del maestro no lo quisieron molestar pero como la cosa estaba que se andaban volteando que le dijeron maestro, maestro por favor perdónanos pero mira nos estamos volteando dicen los textos sagrados que el maestro con la voz serena que lo caracterizó les dijo ¿qué pasó con su fe? fíjense nada más así les dijo ¿qué pasó con su fe? dice porque ya que eres incapaz de creer en ti cuando menos cree en mí dice porque cosas más grandes que estas podréis hacer porque sois dioses nada más que no lo entienden y fue cuando le ordena la mar mar, serénate y dicen los textos sagrados que la mar se serenó y que por eso te queda no lo entienden